¡MÚSICA! 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 ¡Vamos a disfrutar por el mundo y a gozar con lo bueno! ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Necesito platicarte, sin problemas hablarte Con un abrazo expresarte, que necesito de ti Es momento para hacerte una llamada Quizás me desocupar, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti ¡Que no puedo olvidarte! ¡MÚSICA! 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 Vamos a empezar a disfrutar con los otros La orquesta de los hermanos de Aipé Así les damos la bienvenida, así los invitamos a disfrutar De esta ocasión especial, de esta oportunidad especial Así que todos hoy a compartir, a disfrutar, a celebrar, a brindar Como debe ser, nuestro saludo y la bienvenida en nuestras voces Con ustedes, saluda Jonathan Rojas Hola, buenas noches, un saludo a bailar, este es Walter y Javier, hermanos de Aipé Muy bien, saluda y esta noche, Carlitos Saranda Hola, hola, Saranda, buenas noches, vamos a gozar con Walter y Javier, hermanos de Aipé Saluda José Antonio Galán Hola, 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 muy buenas noches, Paracas, hora de gozar, bailar y disfrutar Con lo mejor de la cumbia romántica, Walter y Javier, hermanos de Aipé Muy bien, saluda, Dani Salvarado Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos Y diviéndose con lo mejor de Walter y Javier, hermanos de Aipé